Buenos días, en su segundo día de visita oficial aquí en Chile, el Presidente de la República, Pedro Castillo, pasó a tener un encuentro importante con los representantes de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y con el Consejo Empresarial de este país, tomándose en cuenta el grado de inversión tanto de Perú en Chile como del país vecino en nuestro país. Vamos a escuchar al Presidente Pedro Castillo. Queridos compañeros, hermanos, empresarios, permítanme extender mi salud en el país, en el Perú, y compartir este desayuno. Un estudio de trabajo que para nosotros, nuestra agenda es bastante acelerada, pero he tenido que darme el mayor de los tiempos, el espacio para convocarlos a ustedes y compartir esta mesa y a decirles que sigamos a invertir en el país. Somos un gobierno de apertura, somos un gobierno de confianza, ustedes han visto las cifras en este marco, en este año no hemos vendido al país a orientar el capital, por el contrario, hacer un llamado. Este es un gobierno de confianza, es un gobierno donde queremos estar sentados en las bases para que atendamos a los más necesitados y confiamos en ustedes. Tienen ustedes un espacio y espero que recibimos un palacio para conversar con mayor tranquilidad. Nos ordenemos algunas cosas que se han creado como fantasmas. No es cierto eso. Nosotros somos más que democráticos, somos gente del pueblo y que hemos visto cómo se desarrollan los pueblos y en ese marco quisiéramos que este crecimiento económico esté equilibrado con el desarrollo que necesita nuestro país. Les he invitado a esta mesa para compartir no solamente este desayuno, sino para compartir este trabajo que ustedes, que han salido también con su rol, con su frente y con el empeño que han tenido ustedes y mucho más como empresarios. Es el desayuno de trabajo que se va a desarrollar aquí, presidido por el jefe de Estado, Pedro Casillo Terrones, y el sector empresarial de Chile. Vamos a retornar a Estudios Centrales. Gracias. 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 Gracias.